Hoy hablaremos acerca del análisis de trabajo seguro Toma 12. Toma 12 es el análisis de trabajo seguro que son cuatro pasos para pensar en lo que vamos a hacer y hacerlo bien. Paso 1. Deténgase. Para reflexionar acerca de su comportamiento, sobre su compromiso con la seguridad y nuestros valores, sobre su preocupación con la importancia por la necesidad de cumplir los estándares y procedimientos de trabajo seguro, de actuar correctamente sin tomar atajos. Paso 2. Observe por unos segundos dónde están y cuáles son los peligros del área de trabajo y de la actividad. Observa lo que está delante, atrás, a tu derecha, izquierda, arriba y abajo por unos segundos. 3. Controle. Piense cuál sería la mejor forma de controlar los peligros para que no dañen a usted ni a sus compañeros. 4. Ejecute. Usa lo que has observado y analizado para hacer tu trabajo más seguro. Aplique las medidas de control en las que pensó. Manténgase atento a los cambios. Esta es la mayor fuente de peligros durante el trabajo. Veamos un ejemplo de aplicación. Hola, soy Pepito, un auxiliar de reparto, y hoy aplicaré toma 12. Veamos. Soy consciente que a veces tengo conductas que no son correctas, pero hoy me comprometo a trabajar con seguridad para evitar tener accidentes en el trabajo. Hoy me toca atender a la bodega del señor Pedrito. Hoy el señor Pedrito ha pedido bastante mercadería y el trayecto a su bodega la vía no está en buen estado. Hay muchos huecos. Mis riesgos son caídas, resbalos, aplastamiento de carretas, sobresfuerzos. Para evitar caídas y resbalos, tengo mi calzado en buen estado e iré por un trayecto más seguro. No sobrecargaré mi carreta y si sufro un resbalo, soltaré el manubrio para evitar aplastamiento. Y llevaré el pedido en dos viajes para evitar sobresfuerzos. Bueno, ahora sí empezaré a trabajar con mucha precaución y estaré atento a los cambios que se puedan dar. Recuerda los pasos del análisis de trabajo seguro. 1. Detente. 2. Observe. 3. Controle. 4. Ejecute. La prevención es de todos. Beneficia y afecta a todos.